Hey, únete a mi ritmo, el ritmo del amor Cosas pasan en este juego, una partida perdida Caminamos dentro del fuego, otra ganada No sé cuánto tiempo pasaré sin ti, sin el poder que me das a mí Entre nosotros no hay guerra, oda, vivimos al ritmo de un mismo tambor Tú y yo, soldados sin batalla, soldados sin batalla Los dos, soldados del amor, soldados del amor Miras lejos y luego piensas sobre las cosas que tienes Cuerdas flojas, eso es la vida, nos pasa siempre Nos pasa siempre No debemos tratar de explicar lo que se va, nunca volverá Entre nosotros no hay guerra, oda, vivimos al ritmo de un mismo tambor Tú y yo, soldados sin batalla, soldados sin batalla Los dos, manteniendo guardia Manteniendo guardia Lucho y yo, protegiéndonos Lucho y yo, protegiéndonos Los dos, soldados del amor Soldados sin batalla, soldados sin batalla, yo más fuerte Tú más fuerte, tú más fuerte, 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 todos juntos Yo más fuerte, tú más fuerte, 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 todo el mundo Únete a mi ritmo, el ritmo del amor, del amor Soldados, somos soldados del amor Somos soldados del amor Soldados, hola del amor Soldados, hola del amor Soldados, hola del amor Manteniendo guardia Manteniendo guardia Protegiéndonos Manteniendo guardia Soldados del amor Soldados del amor Soldados del amor Soldados del amor Soldados del amor